Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, gustoso de saludarte el primer video del año y ¿de qué manera? Con una presentación de banda municipal de Sarcero de Costa Rica, allá en Pasadena, California, en la Unión Americana. Más de 300 miembros de esta agrupación, de esta banda, se presentaron en las calles de Pasadena en el desfile de las Rosas, en una edición más, son más de 40 años ya de tradición de este desfile de las Rosas, un evento internacionalmente conocido y en esta ocasión no sólo representaron a Costa Rica, mis amigos de Sarcero, de la banda municipal de Sarcero, no sólo a Alajuela, no sólo a Costa Rica, sino también a mi México, también a Panamá, también a toda Latinoamérica, Guatemala, a toda Latinoamérica para terminar pronto. De verdad que estoy ansiosísimo de reaccionar, estoy ansiosísimo de conocer un poquito más de esto. Sé que se prepararon más de un año y medio. Sé que fueron acreditados para este evento como única banda latinoamericana desde abril del 2023. Sé que no es nada fácil. Sé que han batallado, le han pulseado, como dicen los chicos. Estoy ansiosísimo de conocer la participación. Desgraciadamente estuve ahí escuchando piquitos ahí nada más para oír la calidad. No encontré un video de alta calidad en el estricto caso del audio, pero bueno, hay que conformarnos con lo que hay. Es un audio ambiental, un sonido ambiental. Estoy listo. Llegó el pura vida a las calles de Pasadena. Ok, venga. Sigo sin audífonos, amigos. Ya, ya mero tengo audífonos por fin, pero por lo pronto así nos lamentamos, así quebraditos y todo. Venga. Banda Municipal de Zarcero, Costa Rica. ¡Wárale! Son 135 años haciendo esto. Mira, ahí están. Llegando el pura vida, man. ¡Qué chido, güey! ¿Ese audio qué? Ese audio no es de ellos, ¿no? ¿O es el opening? No entiendo mucho. Ahí viene el audio real de ellos, ¿eh? ¡Costa Rica, señores! ¡Costa Rica, señores! Luego vienen dos banderotas gigantescas, hermosas. Luego atrás, vienen. Unas máscaras, güey. Ojo a eso. Este sí es el audio que quería escuchar, brother. Son vídeos bien cortitos, ¿eh? Elegancia la de Costa Rica, en vez de elegancia la de Francia. No, ¿cuál Francia? Elegancia la de Costa Rica. Oye, fíjate el vestuario, ahí lo estoy viendo, lucen magnífico, pulcros, alineadísimos. Tenemos un vestuario bastante bello, bastante bonito, muy representativo de lo latino, ¿no? Este, una producción. Aquí hay una grúa, una cámara de video. Este evento es mundialmente conocido, ¿eh? El desfile de las rosas. Han participado bandas de México, de Panamá, de Honduras. De Panamá recuerdo, pues, esta banda tan famosa también de la escuela Daniel Crespo. En esta ocasión, estamos escuchando a 300 ticos, amigos, en las calles de la Unión Americana, allá en el estado de California. Viviendo el pura vida, los estadounidenses. Vámonos con más. Los pañuelos también, el sombrero especial, ¿no? Típico todo, totalmente típico. Ya está aquí el colectivo de la danza folclórica. Atrásito ya empiezan los músicos a aparecer. ¡Aparecer! Este es un merengue. Este merengue debe de ser de Juan Luis Guerra, casi estoy seguro. Y estoy viendo la sección de metales. Barítonos, tenores, clarinetes, altos, trompetas. Seis tubas más otras seis acá atrás. Sí, sí, es de Juan Luis Vena, ¿no? Casi creo. Marimbas, por supuesto. Es un ícono latino. No, timbales. El sabor de los ticos, no. Trombones, ok. Joder, qué espectacular, ¿eh? Te puedo asegurar ahorita que los americanos, los estadounidenses, con la boca abierta, ¿eh? No sé por qué lo siento que se suena así. Bueno, yo estaría así, amigos. Una cumbia, venga. ¡Eso! La canción del Buki. Más que tu amigo. Las banderadas también. ¡Eso! ¡Eso! Ay, ya se acabó. ¡Qué lástima! ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Banda Municipal Zarcero es sinónimo de calidad. Es garantía del talento tico. Es simplemente un ejemplo de lo que puedes encontrar en Costa Rica. Los colores que se ven en su vestimenta, las máscaras, todo lo típico, lo verdaderamente típico, de este país. Gracias a los directores, a todas las personas que hacen posible esto, a los más de 300 artistas. Gracias por compartir su arte. No solo a toda Latinoamérica, sino ahora también, mira, ya en la presentación del desfile de las rosas. No es la primera vez que están, se sabe, pero qué manera de poner muy en alto a esta hermosa tierra de Costa Rica. ¿No? Insisto, no solo representaron a Costa Rica, representaron a toda Latinoamérica con el ritmo y con el sabor que al latino nos caracteriza. Gracias por este video. Gracias, ticos, por compartirme y por tomarme en cuenta cada vez que hay un evento así de importante cultural en el mundo. Que un tico tiene que estar ahí. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por compartir. Yo soy César. Les mando un fuerte abrazo que Dios siempre, siempre me los bendiga. Que viva la buena música, el buen arte y que viva Costa Rica.